Bueno, tía Ya estamos después de las vacaciones en Italia Habéis visto en mis resumenes que ando entrenando y tal, carrera mujer Y bueno Allá nos cascamos 15 kilómetros corriendo y acabamos destrozados yendo suave Y hoy vamos a hacer un item de bici a ritmo medio que hace calor aquí, hacen 18 grados Nublado y con viento pero 18 grados Y esta hora vamos a hacer series en pista con Robert Y el domingo, carrera, paseo para Sech Luego sin hacerla de 2017-2018 que no conseguimos bajar de la hora, así que a ver este domingo si bajamos Pues ya tenemos el entreno en bici Una hora de 25 a 29 de media sin vatio porque cogemos en los otros pedales Así que sopla un poco el viento pero bueno, bien Nada, ahora comer y tratar de series en pista Pues estamos en la Paseja Paseja 15 kilómetros del paseo de aquí de Ibiza de allí al final al paseo de Santa Eulalia Llegamos de 2018 sin hacer esta carrera yo personalmente y nunca he podido bajar de la hora que al final es ir a 358 o 357 creo pues son 15 kilómetros de subida así que bueno vamos a intentar bajar de la hora a final de 2018 ahora ha llovido bastante y estamos mucho mejor se supone así con tanto viajecito vamos a ver qué tal va hoy y bueno estamos aquí con Robert que está preparado ya que hace un día de calor lo importante demasiado rápido vamos ya demasiado rápido vamos ya me he hecho de medio temperatura perfecta con ese morrero kilómetro 5 y sufriendo todo lo que han 10 he reventado con suerte que he bajado ya 1 de 4 kilómetros y a meta como bloqueado que calor ahí vamos ahí vamos 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 yo no he llegado hoy kilómetro 14 ya nada ven un kilómetro ahí está un kilómetro al final el modo ahorro 430 bueno es lo que hay vamos lo de nedo al final pasa factura eh la venencia de su brilla vamos vamos a meta hola 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 vamos que tal que tal que tal el atletismo y nosotros poder verlo con tranquilidad que pasa yo vivo con esta cámara es el Julio Falco luego nos sube el vídeo y lo puede ver todo gracias Juanjo hola 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 Gracias.